Música 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 Prepara Dimas, Caron Gracie, Israel o Mirabal ver no 1 ¡Aquí! 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 ¡Gracias! 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 ¡A la cabeza, broti! ¡No se te escapen! ¡Vamos! 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 ¡Seis minutos! ¡No! ¡Vamos! 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 Colócate el triángulo. 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 Baja la cabeza ahí todo, bájala, bájala, bájala. Baja la cabeza, bájala, bájala. Baja la cabeza, bájala, bájala. Chide, chide, chide. Ajusta. Baja la cabeza, bájala, 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 bájala. Baja la cabeza, bájala, bájala, bájala. Baja la cabeza, bájala, 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 bájala. Baja la cabeza, bájala, 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 bájala. ¡Fotógrafo! 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 ¡Fotógrafo ¡Gracias! ¡Gracias!